Que viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución. ¿Hay algunos venezolanos aquí? ¿Tú? Es inconfundible el rostro de Venezuela. Esa es la pregunta para el rostro, para tu rostro, para tu cara. Y el venezuelano es inconfundible. Gracias por venir. ¿Tienes tiempo aquí en Melbourne? ¿Diez años? ¿Diez años? Ah, yo soy australiano. ¿Ah? Yo soy australiano. ¿Y tú? Sí, yo soy de Salvador. Salvador, ah, ok. Ok. Hola, Lara, ¿cómo estás? Ok. Ok, yo prefiero que Alejandro se traduce para, ok, It's very easy for you to understand, Alejandro. I know to understand me. My English is not very good. Ok. Bueno. Necesariamente, antes de hablar de Venezuela, Before speaking about Venezuela, it's necessary to... Necesito exponer algunos puntos importantes a nivel internacional. Yeah, it's very important to talk about some international developments that are happening at the moment. Porque... Ubicaría... Un... En un contexto... Algunos acontecimientos. This is to put things in context. Este... Porque Venezuela... También forma parte de... De... De esa situación internacional. Because Venezuela is also part of an internet... A broader international situation. Ok. Porque no solamente... Venezuela es el centro de atención a nivel de la política internacional. Venezuela isn't just the center of international attention. Sino que hay varios focos a nivel internacional en este momento que forman parte dentro de la misma política internacional. But there's several focus points around the world that are forming part of the awards developing as an international situation. Y que... De los actores... Que están involucrados en este momento... And of the actors that are currently taking part in these focus points... Están dos... Que tienen una controversia internacional... And there's two actors that have an international controversy... Que son Venezuela y los Estados Unidos. And it's Venezuela and the United States. En este momento... Este... Creo que todos deben estar informados... Que hay una... Una presencia militar... De gran envergadura... Este... En el Golfo Pérsico. You must have all heard that there's a huge... US military deployment in the Persian Gulf at the moment. Este... Una combinación de fuerzas navales y aéreas... De Estados Unidos e Israel. And of the United States and Israel. Y... Y no es ya un secreto... And it's not a secret anymore. De cuáles son las intenciones de esa presencia militar... En el Medio Oriente. That presence in the Middle East is about... Y el objetivo... Es atacar a Irán. And the objective is to attack Iran. Y eso va a ser un hecho... Ya... Fácilmente predecido. And this is something that... It's very easy to predict. Ese acontecimiento... Va a... A generar... Un conflicto internacional. This will generate an international conflict. Porque Irán no es un país que está solo en el mundo. Because Iran is not a country that's on its own in the world. Y va a haber... Posiciones encontradas ante ese ataque militar. Due to this attack on Iran... That there will be countries that will take a position on this. Y ese ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel... Forma parte de la política internacional de dominio del mundo de parte de los Estados Unidos. This forms part of the politics of the United States to dominate the world. Pero no es solamente esa movilización militar hacia el Medio Oriente. But it's not just the mobilization to... A military mobilization of the U.S. in the Middle East. Sino que, por ejemplo, este... Se ha movilizado una flota naval también... Y se ha ocupado militarmente Costa Rica. They've also mobilized a U.S. a naval fleet... And that's now... Carrying out exercises in Costa Rica. Eso unido a todas las bases militares que ya están en Latinoamérica. That's added to all the U.S. military bases in Latin America. Como las siete bases militares que están en Colombia. Like the seven U.S. military bases in Colombia. Y... La presencia militar en... En las Antillas de Irlandesa. And the... Like the U.S. military presence in the Antilles... In the Caribbean. Que, por ejemplo, hay una... El día de hoy... Hay una... Protesta diplomática... Today there's a diplomatic protest... De parte de Venezuela... On the part of Venezuela... Porque aviones holandeses... Because Dutch planes... Eh... Cruzaron el... El espacio aéreo de Venezuela... Have crossed... Venezuelan airspace. Y sabemos que en Aruba y Curacao... Que son parte de... De Holanda... And also in Aruba and Curacao... They were part of Dutch territory... In the Caribbean. Base militar de los Estados Unidos... The U.S. has military bases. Entonces son actos de provocación... That is acts of provocation... Unido a eso... Eh... Está el conflicto... De la huelga general en Panamá... There's also a conflict in Panamá... There's a national strike at the moment... Going on in Panamá... Donde ya ha habido varios muertos... Where... Several union leaders... And members have died... And been killed... Eh... Tenemos el... En la situación política... Desde hace un año... De Honduras... Del golpe de estado en Honduras... We've got the political situation in Honduras... Which a year ago... Suffered a coup... Tenemos la situación de... De... De preguerra civil ya... En... 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 En México... We've got a situation of almost a civil war in Mexico... Donde ya los carteles de la droga... Where the drug cartels... Son una fuerza paramilitar... Have made a paramilitary force... Y... El... El... Otro elemento... Es la... El barco... Que fletó... El... El gobierno libio... Also... The situation you would have seen in the news about the... The ship... The libyan ship that's trying to break the blockade of Gaza... Para enviar ayuda humanitaria al pueblo palestino... That's trying to take humanitarian aid to the Gaza Strip... Ese barco va a ser atacado también como atacaron al barco turco... And that ship... It's very likely that ship will be attacked as the... The Turkish ship was attacked... Porque los israelitas se han convertido... En los vaqueros del Medio Oriente... Porque los israelitas se han convertido en los piratas del Mediterráneo... El Medio Oriente... Entonces, este... Venezuela... Tiene de una u otra manera... Vinculación o solidaridad internacional con cada uno de estos conflictos... Y entonces Venezuela ha desarrollado solidaridad con cada uno de estos conflictos... De estas áreas y conflictos... De las personas que están en este conflicto... Todos ustedes deben saber que Venezuela rompió las relaciones diplomáticas con Israel... Por el ataque y la invasión que hicieron a Palestina... Por supuesto, un nuevo ataque a Venezuela va a salir en defensa del pueblo palestino... Y en cualquier otro ataque a la gente palestina... El gobierno venezolano va a apoyar a la gente palestina... Si hay un ataque en Irán, Venezuela va a solicitar la condena a ese ataque... Si iran es atacado por los Estados Unidos... Venezuela va a solicitar la condena a ese ataque... ¡Muchas gracias! Gracias.